En principio, el 23 de agosto, que vamos a hacer el festejo del Día del Niño, lo vamos a hacer desde este salón, que se llama Centro de Actividades Múltiples Municipales, CAM. Acá vamos a hacer el sorteo. Nosotros llevamos cuatro años de eventos para el Día del Niño muy ricos en actividades, en fiesta, en esparcimiento. Bueno, esto que tomó al mundo por sorpresa, nos significó replantear de qué manera íbamos a llevar a cabo el Día del Niño. Bueno, en principio es un sorteo con muchos juguetes, con muchos premios, de modo que no vayan a quedar niños sin recibir el presente, ¿no es cierto?, con motivo de celebración de su día. Lo vamos a llevar a cabo el 23 de agosto, tratando de ir a tono con las medidas que en el contexto general se van adoptando en relación a la prevención, ¿no es cierto?, y todas las medidas de bioseguridad relacionadas con el COVID-19. Gracias. 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 Gracias.